Muy buenas, aquí Universales con las noticias fiquis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Primero un lanzamiento porque hoy llega a Disney Plus el corto documental Todo lo que un fan necesita saber sobre Mrs. Marvel. Ahora voy con récords. Por un lado el volumen 1 de la temporada 4 de Stranger Things es ya el mejor estreno en idioma inglés de la historia de Netflix. Por otro lado, Obi-Wan Kenobi es el mejor estreno de una serie en toda la historia de Disney, y no olvidéis que hoy tenemos nuevo capítulo. Por cierto, ya que estoy, Disney Plus ha anunciado que el Disney Plus Day 2022 se celebrará el 8 de septiembre. En Marvel, en la división de cómics, Joe Quesada, dibujante, ex editor jefe y ex director creativo, ha dejado la compañía después de más de 20 años. Comentar también que Griffin Matthews, conocido por The Flight Attendant, formará parte del reparto de She-Hulk, abogada Hulka, aunque no han revelado el papel que interpretará. Para los coleccionistas tenemos nuevos Funko Soda de Marvel, de Star Wars y de The Umbrella Academy. En fin de apuntes, Rachel Zegler será Luthy Gray Bird en los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, secuela de las películas que ya conocemos. Por cierto, si jugáis a Pug Mobile y os gusta The Boys, se viene Crossover. Tenéis un adelanto en los comentarios. Y si os gusta Naruto, igual os llama la atención este nuevo modelo de teléfono Realme inspirado en el famoso anime. En trailers os dejo en comentarios el de la segunda temporada de Bird Girl, que llegará el 19 de junio, el primero de la adaptación live-action de Pinocho, que llegará a Disney Place el 8 de septiembre, el primero de Gotham Knights, la nueva serie inspirada en personajes de DC que llegará a la CW el año que viene, y un adelanto de 1899, la nueva serie de los creadores de Dark para Netflix. Hasta aquí todo, más a las 12 en directo en el canal de Twitch, y nos vemos.